Mis amigos, buenas tardes, buenas tardes a todos mis seguidores, a la gente que me me por este canal me encuentro aquí ubicado en el rancho de Llanogrande, mis amigos donde se encuentra instalada una fábrica, una fábrica muy grande de madera, mis amigos o aserradero, como lo quieran nombrar, aquí la gente, aquí la gente le nombramos aserradero o fábrica, y en estos momentos les voy a pasar por allí, miren, esta es la trocería que va entrando el aserradero, por allí están alistando el tronco que va a ser aserrado allí está el encargado que es el aserrador, Pedrito Barraza, allí le estamos, él es el que maneja por allí este aserradero, mis amigos, allí va pasando el trozo y va la gente que son el marcador, miren mis amigos, así es como se elabora por aquí los trozos de madera, aquí le están sacando las primeras rajas allí al trozo, un trozo enorme que va pasando por las cuchillas, por la cinta, donde va rajando el trozo, allí pueden ver, es lo que me puedo arrimar yo, no lo puedo arrimar más, porque ya más sería peligro por allí allí le van sacando la raja, mis amigos, para que vean cómo se elabora la madera, las tablas acá en ya lo grande, mis amigos, el aserrador aquí es Pedro Barraza ánimo Pedrito, cómo está, que esté bien aquí les estoy pasando mis amigos el video y viendo por la ventanita al aserrador que me dio permiso por aquí, de sacar este video mis amigos, allí como pueden ver ya le sacó rajas y rajas de tablas, vean cómo se elabora la madera, las tablas aquí en la sierra mis amigos y allí los volteadores, este muchacho que es el volteador, allí está volteando el tronco mis amigos, allí está volteando el tronco para, nomás que acá necesito echarle agua para atrás porque me agarra por la espalda mis amigos, con los troncos allí, arrimándole más, ya le sacaron la primera, la segunda cara mis amigos, veanle cómo trabaja el señor aserrador que es el que mueve todo con esa palanquita que ustedes le ven que tiene ahí la mano, esa palanquita es la que hace girar el carro para arriba y para abajo, para que se den cuenta y allí está la cinta que va trozando rajando la madera mis amigos, rajando los troncos, rajando los trozos o como les nombren ustedes por ahí, aquí me encuentro sacando este videito mis amigos para llevarle a todos mis seguidores a la gente que nos ve por este medio, por esta página y platicándoles cómo es la elaboración de las tablas aquí en Llano Grande mis amigos, estos muchachos del carrito, mire allí le indican a este hombre que es la medida que va a poner, él es el marcador, va marcando por ahí lo que, la medida que le indica el aserrador mis amigos, para que se den cuenta para que se den cuenta cómo se elabora la madera mis amigos, ahí va saliendo la tabla y aquí ya van a voltear el trozo, mire hay que estar bien abusados porque si, si se descuida uno le dan hasta con un gancho mis amigos, estos amigos tan trabajadores aquí en la sierra de Guanaceví mis amigos, esto quiero llevárselos para que la gente se dé cuenta cómo se elaboran los trozos aquí, la madera, las tablas mis amigos, ánimo y ánimo, miren nomás, qué bonito trabajo aquí rajando tablas mis amigos de la fábrica de Llano Grande, véanle cómo está la máquina o el aserradero trabajando pero bien bonito sí mis amigos aquí venimos haciendo la grabación del aserradero con la fábrica de aquí de Llano Grande que hace o raja las tablas, miren ahí está lo mismo, la cinta rajando y cuarteando el tablón o el trozo, ya ahorita lo tienen ya cuadrado, véanle cómo va saliendo y va cuarteando cada tabla a una pulgada y milímetros por ahí miren miren nomás, qué bonito, qué bonito trabajo, ánimo y ánimo mis amigos, ahí seguimos de aquí miren, sigue la tabla, aquí está saliendo ya la tabla completa, en este momento me encuentro donde está ya la tabla hecha mis amigos, véanle cómo despega y la tiran sobre los rieles estos, que esta es una, es una línea, una línea de rielecillos allí para llevar la tabla, miren aquí la van desvalando mis amigos, así se elaboran las tablas aquí en Llano Grande mis amigos, aquí mi amigo Chamín, ánimo, ahí andamos, ahí andamos miren nomás, aquí conozco yo toda la gente y con confianza entramos a grabar por aquí allí la gente que me conoce, nomás que muchos no quieren dar la cara, no quieren darse a conocer algo deben estos amigos o qué pasará por ahí, aquí también tenemos la máquina mis amigos la máquina que es la desorilladora, esta máquina se le nombra la desorilladora que es la que desorilla las tablas mis amigos, miren ahí les voy mostrando, aquí está jalando para la que salga con corteza a los lados, la meten y la desorillan aquí mis amigos, miren de aquí también de la desorilladora parte que sacan este material que viene siendo capote, capote labrado con las dos caras y ahí enseguida le sacan el palillo, ahí está la palillera mis amigos, cuarteando, rajando cada palillito, ahí están las esquivas de palillo y allá al fondo se ven los trozos mis amigos mi amigo ánimo, ánimo a la vida, él es el encargado aquí de la desorilladora y aquí vamos a pasar enseguida a lo del péndulo, este amigo maneja el péndulo aquí en el aserradero mis amigos, yo les conozco un poco del aserradero porque antes, muy antes, trabajé en estos tiempos en estas partes de Llano Grande, en el aserradero, entonces conozco algunos puestos de aquí del trabajo y ya más o menos sé de qué se trata cada puesto al menos aquí es el, este es el péndulo donde desorillan la tabla cada tabla tiene que echarla con medida completa de cómo es cada, de largo que es exactamente mire, ahí en pareja, la va pasando, la va pasando, la va pasando, hasta donde llega la regla ahí meros en pareja y aquí lo que hace mi amigo es que la orilla la va a desorillar mis amigos así sucesivamente, estoy pasando lo que es el aserradero de Llano Grande y la gente por aquí echándole ganas, miren nomás, ahorita acaban de parar, ya tengo rato por aquí grabando ahí está la madera, ahí está la trocería, aquí va saliendo una parte del desperdicio y otra parte para elaborar el palillo mis amigos, ahí va la, aquí vamos a ver el entongue mis amigos así se nombra, donde la están acomodando o entongando que es el nombre que se le da a la madera acá en la sierra de Buenaceví mis amigos, aquí está mi amigo que es el de, el de las tongas el que está entongando o acomodando, ánimo amigos que esté bien y aquí mis amigos, sigue el acomodo de la madera, aquí voy a brincar hacia abajo voy a brincar por entre las tablas, ya me dieron permiso y aquí andamos mis amigos, acá mi amigo es el de las tongas, ¿cómo está mi amigo? ¿cómo le va? está bueno, no quiere mandar un saludo por ahí amigo que esté bien pues, échele ganas a la entongada de la madera mis amigos joven, ¿cómo está? usted se encarga de entongar la madera también muy bien, no quiere mandar un saludo ánimo, ánimo pues, ahí estamos, ahí estamos aquí anda la gente mis amigos, aquí enseguida ya está lo que es el desperdicio que viene siendo para la palillera aquí lo están entongando, mire y la madera que viene siendo esta aquí están apartando las calidades número uno, número dos y número tres mis amigos por eso pueden ver una, dos, tres, cuatro cuatro pilas, se llaman pilas de madera se los nombra pilas a las trinchas de la madera mis amigos y por acá para el fondo les voy a mostrar también donde está lo que es el capote todo lo que está acomodando allí viene siendo el capote mis amigos toda esa parte que se ve es capote mis amigos y acá al fondo están las tongas aquí están entongando la madera para ser cargada, esta va a ser cargada ahora en las tardes o mañana llega el tráiler y aquí carga la madera aserrada mis amigos, este se nombra madera aserrada o tablas tablas y polines acá están los polines mis amigos y aquí estamos ubicados mis amigos en el principio de Buenos Aires aquí para la gente que conoce ahí les voy a presionar la cámara para que se den cuenta donde así estamos estamos ubicados en el mero en el principio de Buenos Aires por acá también les quiero mostrar lo que ya de pleno sobra de todas las cortezas de todos los desperdicios miren, este es el quemadero mis amigos aquí viene siendo el quemadero donde se quema todos los residuos de las tablas las orillas las fajillas que ya no dan madera aquí las tiran al quemadero esto se nombra mis amigos el quemadero del aserradero de la fábrica de aquí de Llano Grande este es el quemadero para la gente que no conoce por ahí y saludos, saludos y bendiciones para la gente que han dado y que han trabajado en los aserraderos acá mis amigos voy caminando me encuentro en los aserraderos este amigo se encarga de tirar el aserrín ahí va miren, tirando el aserrín en su garantilla ahí va llevando su viaje va a llevarlo hasta el fondo allá vamos a acompañarlo a ver donde tira el aserrín mis amigos aquí se va haciendo el montón de aserrín cada día más grande al rato lo tendrá que quemar o no se quede con él por aquí va tirando mis amigos mire allí está tirando el desperdicio que es el aserrín algo se hará al rato con estos montones de aserrín que hay aquí en la sierra de la fábrica de Llano Grande mis amigos ánimo mi amigo que esté bien no queremos dar un saludote para su gente de dónde se encuentran ándale mi amigo ánimo y ánimo a la vida ahí para tarde les pasamos el video que esté bien mi amigo aquí está la ubicación de la fábrica o el aserradero Llano Grande mis amigos ahí les llevé este video para ver cómo se les hace la gente que conoce de estos trabajos de la sierra de elaborar madera tableta palillo tablas este bolines tableta para reja y muchas cosas más mis amigos acá les voy a pasar un poquito la cámara para que se den cuenta de todo el coco cómo está de madera este patio bellísimo compran todo lo que es la sierra la mayor parte de la sierra se compra la madera aquí entonces voy a llevarle este video para la gente mandarles un saludo a toda la gente que colabora en esta fábrica tan importante aquí en la sierra que le da de trabajo a mucha gente a muchas familias mis amigos aquí está la madera en el aserradero y fábrica de Llano Grande mis amigos saludos 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 y bendiciones para todos mis seguidores toda la gente que fue por ahí esto es la pequeña propiedad de Llano Grande mis amigos saludos saludos y bendiciones para todos mis seguidores toda la gente dios los bendiga dios los bendiga saludos 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 Gracias.